Se me ha despeinado, no sé. Hola a todos ustedes, el día de hoy y hace rato yo encontré una galleta de japonesa, Shoe Cream. Esta tiene dos piezas y yo compré este en un supermercado japonés y contenido dos piezas y me costó 45 pesos mexicanos. Me extrañaba. Me extrañaba muchísimo. Este se llama Shoe Cream. En español se dice bombas de crema, ¿verdad? En México también se comen bombas de crema, Shoe Cream. Yo busqué en supermercados locales o en el restaurante también. Yo busqué un menú, una carta, pero no encontré como Shoe Cream. En México no se come. Sí, en México también se come Shoe Cream bombas de crema y enséñame en dónde se puede comprar, por favor. Vamos a comer. ¡Ah, mira! ¡Está pesado! ¡Mira! ¡En dentro tiene natillas! ¡Crema! ¡Provención! ¡Provecho! ¡Mmm! ¡Está muy dulce y está muy bueno! ¡Excelente! ¡Mmm! ¡Tiene mucha crema! ¡Tiene muchas natillas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡En Japón se puede comprar bombas de crema en cualquier supermercado o en convenience store! ¿Cómo se dice Konbini Konbini? ¡La tienda que se abre como 24 horas! ¡Asimismo se puede comprar en callejeras! ¡En Japón hay muchas tiendas de bombas de crema! ¡Está muy bueno! ¡Mmm! ¡Estoy feliz! No sé cuándo yo puedo regresar a Japón por vacaciones. Pero... Si yo regrese a Japón por vacaciones... ¡Tengo ganas! ¡Tengo ganas! ¡Yo voy a visitar la tienda de bombas de crema! ¡Sin falta! ¡Le... ¡Ah! ¡Extraño mucho a bombas de crema! ¡Y... ¡Y... ¡Hay muchas! ¡Hay... ¡Tengo pelo largo! ¡Por eso hay que cortar! Bueno... A propósito, cuando te guste este video, por favor dale un fuerte like y déjame un comentario. Y no olvides suscribir mi canal de YouTube. ¡Adiós!